La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Reconstruiremos desde este espacio la praxis discursiva del oficio de hacer historia, acudiendo a la remembranza individual y colectiva de importantes personajes que han contribuido al campo de la historia en México. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra institución. En esta sesión especial nos acompaña el doctor Javier García Diego Dantán, Sillón número 12. Música Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Doctor García Diego, gracias por estar aquí. Es para mí un gusto dialogar contigo en este recinto de la Academia Mexicana de la Historia, nuestra Academia Mexicana de la Historia. Quisiera que iniciáramos hablando del interés y el amor por la historia. ¿Cómo surge el interés por algún personaje, alguna civilización, algún relato histórico o alguna historia relacionada con algún lugar que luego devino en este amor por la disciplina? Gracias Araceli por la oportunidad de platicar. Creo que hay dos vetas en mi, digamos, adopción de la historia como mi profesión. Una es estrictamente familiar y la otra es académica, universitaria. Comienzo por la familiar. Yo fui muy cercano a mi abuela materna. Además de ser una abuela muy tradicional, era su ahijado. Yo fui su primer nieto varón. En fin, muchas razones nos hicieron muy cercanos. Y ella me platicaba constantemente de su familia. Ya entrando yo a la universidad le hice algunos, no reclamos, pero sí preguntas capciosas. Entonces, voy a la primera. Hay una foto muy famosa en la Ciudadela durante el cuartelazo en contra de Madero, en donde están algunos civiles, Emilio Rabasa entre otros, platicando con Félix Díaz, con Mondragón. Ahí está mi bisabuelo, el padre de mi abuela, que era un senador por el Estado de México y fue miembro de esa comisión famosa, comisión de senadores, que le fue a pedir a Madero su renuncia. Madero les contestó que de ninguna manera. Entonces, se ve que estaban, digamos, como intermediarios, que estaban llevando algunos recados simplemente con los conjurados de la Ciudadela. Esa foto, por cierto, les costó el exilio. Cuando triunfó la Revolución, por esa foto, mi abuela y su familia, pues mi abuela era una muchacha, se fueron varios años fuera del país. Pero yo le preguntaba, oye, abuela, ¿y qué hacía Papatún, que era el nombre del bisabuelo, así le decíamos, en la Ciudadela con Félix Díaz y con Mondragón, con los golpistas? Me decían, nada, es que su íntimo amigo, que era Emilio Rabasa, senador también, pasó por él esa tarde y le dijo, pues vamos a caminar y de repente vieron la ciudad y le dijeron, vamos a entrar, vamos a preguntar cómo van las cosas. Dice, abuela, yo no soy tan ingenuo. Y luego con el tiempo descubrí que era miembro de esa comisión. Por cierto, sí era muy amigo de Emilio Rabasa, al grado de que en mi familia siempre hay un Emilio, tengo un hijo Emilio, tengo primos Emilios, tengo tíos Emilios, todo por la amistad de Papatún, de mi bisabuelo con Emilio Rabasa. Pero no se quedaba ahí la cosa. Algo más digno que el bisabuelo golpista, partidario de Félix Díaz, León Guzmán, mi abuelo era Guzmán Tagli. Bueno, el abuelo de mi abuela, de esta abuela que estoy mencionando, mi abuela materna, era Conchita Guzmán Tagli, Concepción Guzmán Tagli. Sus dos abuelos fueron importantes liberales del siglo XIX. León Guzmán, por el que ella llevaba su apellido, su abuelo paterno de mi abuela materna, se perdió el apellido en todos estos trajines, pero es el 25% de mi sangre. Él era León Guzmán. El León Guzmán Presidente del Congreso Constituyente de 57. Luego hizo también las adopciones, las adaptaciones de la Constitución de 57 a la Constitución Local del Estado de México, por eso algunos pueblos en el Estado de México llevan su nombre. Él había nacido en Tenango del Valle, mexiquense. Fue miembro de varios gabinetes de Benito Juárez, pero repito, lo importante es haber sido Vicepresidente del Congreso Constituyente de 57. El 57, sí. Luego, se hizo, digamos, de estos críticos de Porfirio Díaz, él era básicamente juarista. Cuando termina la primera presidencia de Porfirio Díaz, él muestra algún interés por competir. Porfirio Díaz no iba a ser candidato, entonces le hubiera tocado contender contra Manuel González, pero murió en Monterrey en 1884. Las anécdotas familiares, la leyenda familiar, decía que había sido envenenado por los operadores de Porfirio Díaz para que no contendiera con Manuel González. Ese es uno de los abuelos de mi abuela. El otro es Protasio Tagle. Él también fue liberal, él fue más que juarista, porfirista. Él rápidamente se distanció de Juárez, apoyó a Porfirio Díaz en la revuelta de la Noria. Fue su primer secretario de Gobernación, allá por el 77, 78. Luego fue secretario de Justicia e Instrucción y quiso también, por otro lado, estas cosas de las familias, competir contra Manuel González. Porfirio Díaz no le dio oportunidad y entonces se retiró de la política y pasó a ser parte, digamos, de la aristocracia pulquera que decía Bulnes. Se fue a su hacienda, allá por los llanos de Apam. Es una hacienda que todavía se quedó en la familia muchos años, expropió Cárdenas las Tierras, se quedó el puro casco y bueno, todavía mi madre de joven y de ya no tan joven iba seguido a esa hacienda. Este es por el lado materno. Por el lado paterno hay otro tipo de antecedentes que también me interesaron. Los de García Diego fueron muy importantes en el, digamos, en la introducción de la medicina moderna en Guadalajara. Hospitales, salud pública y demás. Al grado de que hay un doctor, hay una calle en la colonia de los doctores de aquí de Ciudad de México que se llama Doctor García Diego. Si quieres autopartes robadas, espejos, tapones, ahí es el lugar. Ahí podemos ir. Ahí puedes ir. Bueno. Y también un García Diego fue pariente del insurgente, Pedro Moreno, hay unos García Diego y Moreno, o un obispo de las Californias, en fin, había razones por las cuales me interesaba. Nunca, desde una perspectiva heráldica, la palabra linaje está proscrita de mi abecedario, simplemente eran cosas que me interesaban de la historia de México. Eso me llevó, digamos, a la historia, al amor por la historia. La parte académica es otra. Yo entro a la universidad en 1970, obviamente influido por el movimiento del 68. No es que haya sido yo un gran militante. Fui a las manifestaciones más importantes, tenía una hermana universitaria, estaba en filosofía. Y yo pensé, después del 68, pues que México necesitaba una reforma política y estaba yo muy metido en eso. Por eso te fuiste a Ciencias Políticas. Por eso me fui a Ciencias Políticas. Pero llego a Ciencias Políticas y me encuentro con que el Estado mexicano había perdido su legitimidad en términos de eficiencia, que era lo que había tenido durante mucho tiempo. No tenía una legitimidad electoral, prácticamente era un partido, el partido dominante, ya ni siquiera partido único, pero tampoco, podríamos incluso llamarle partido hegemónico en los términos de los politólogos. Pero su legitimación era histórica, era ser descendientes de Cuauhtémoc y de Juárez y de Zapata y de todos. Entonces, yo me dije, bueno, pues si la fundamentación del Estado es la historia y además los mejores profesores de Ciencias Políticas tenían esta perspectiva histórica. Voy a mencionar, por ejemplo, entre otros, ahora acaba de morir, González Pedrero, pues tenía ese interés por la historia, por el siglo XIX, Arnaldo Córdoba para la Revolución Mexicana, Adolfo Gili, todos eran, pues yo diría que los mejores historiadores eran politólogos. Y el más importante para mí, el que fue mi director de tesis, el que realmente me metió a leer historia, cierto, me dio una visión de la historia un poquito romántica. García Cantú, entonces digamos que esas son mis betas. García Cantú como profesor y mi abuela como la contadora de historias familiares. Mira, qué interesante, se cruzan las dos y ahí entonces surge este amor. Y estos profesores de alguna manera son los que se van a convertir en tus mentores de esta primera etapa. De esta primera etapa, sí. García Cantú, bueno, tomé cursos inolvidables con Arnaldo Córdoba, duro, severo, pero bueno, la manera de exponer, la manera de preparar sus clases, lo que sabía este hombre. Y más cariñoso y más cercano a mí, García Cantú, que fue el director de mi tesis de licenciatura. Entonces, ahí empezó, digamos, mi amor por la historia. Estando ya a punto de terminar la tesis de licenciatura sobre tema histórico, sobre la revuelta de Agua Prieta, con García Cantú. No era yo el único en su seminario, éramos varios. Entonces, platicando con mis entrañables amigos, hermanos, Ulises Beltrán y Santiago Portilla, dijimos, bueno, pues si nos interesa tanto la historia, si nos gusta tanto la historia, si nos fascinan las clases de Don Gastón, pues vamos a hacer historia. Entonces, nos fuimos al Colegio de México. No había mejor lugar para hacer historia moderna de México que el Colegio de México, entre otras razones porque en la UNAM había un dejo de desdén por la historia moderna y contemporánea. Las famosas frases de Ogorman de que eso no era historia. No se hacía en filosofía y letras, sí que se hacía en ciencias políticas y en el Instituto de Administración Sociales. Entonces, ya me fui al Colegio de México y bueno, es... Pero también estudias en Chicago una parte de tus avances de estudios postdoctorales, se dan ahí. Bueno, en realidad son dos doctorados. A ver, cuento. Nos fuimos Ulises, Ulises Beltrán, Santiago Portilla y yo al Colegio de México. Pues terminamos el doctorado y de ahí yo decidí que estaba todavía muy joven, que necesitaba formarme más y había conocido en los archivos de Ciudad de México, cuando yo preparaba mi tesis doctoral, a un ilustre, célebre profesor que venía a hacer investigación a México en los veranos, Frédéric Katz. Que va a ser después ese gran maestro tuyo. Entonces, claro, Frédéric Katz me dijo, vengas a Chicago. Yo le decía, pero estoy terminando ya aquí el doctorado en el Colegio de México. Cuando lo termine, se viene. Eran unas sesiones inolvidables en el Archivo General de la Nación, todavía en la calle de Tacuba, en aquellos veranos, porque otro de los asiduos, lo recuerdo con su máquina de escribir, sin voltear, sin distraerse ni un segundo, John Womack. Entonces, cuando de repente nos íbamos a tomar el café a media mañana, bueno, pues para mí era Miguel Sobreajuelas, era una clase más estar platicando con esos investigadores. Y Katz me invitó a Chicago, me dijo, vengas a Chicago. Entonces, son estas tres etapas en la formación, digamos, universitaria. La UNAM, que para mí fue no solamente una educación universitaria, una profesión, fue la enseñanza de la vida. Descubrir un México con todas sus complejidades, con todas sus desigualdades, con todas sus crisis y carencias. Luego el Colegio de México, el rigor, el rigor, los grandes historiadores del Colegio de México, mi director fue González Navarro, que con todo respeto digo, los amigos que compartíamos a este director de tesis decíamos, nosotros no tenemos director de tesis, tenemos capataz de tesis. Era de una severidad tremenda. Yo temblaba el día que me tocaba informe de tesis con él. Pero el Colegio de México fue mucho más que eso. Fue entrar en contacto con la cultura del exilio español. Claro. Que vamos a hablar un poquito más tarde de… Entonces, para mí fue entrar en contacto con la tradición, digamos, de un Cosío Villegas. Claro. Y de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes. Con Katz es otro tipo de exilio. Katz era un austriaco cuya familia había tenido que salir huyendo cuando Hitler se hizo el Anschluss en Austria. Y bueno, es una formación para mí inolvidable la que tuve en los tres lugares. Cada quien en su momento, pero no tengo palabras para agradecer a la vida lo que fue formarme en la UNAM en aquellos años, en el colegio en aquellos años, y luego con Katz en Chicago. Claro. Y tus tesis van dejando como esas pequeñas vetas que después vas a desarrollar a lo largo ya de tu historia profesional, ¿no? Tenía yo esa duda de por qué habías escogido estudiar a Esteban Cantú, por ejemplo. No, es muy sencilla la explicación. Katz, además de su curso de Western SIV, de Latin American SIV, daba un curso de Revolución Mexicana que duraba… cada año lo daba y cada año duraba tres quarters, o sea, tres trimestres, o sea, todo el año. Ahí no era de examen, ahí era de un trabajo original y publicable, fuentes primarias, y cada año se ponía un tema. Entonces, un año dijo la frontera en la Revolución Mexicana. Entonces, hubo quien escogió, por ejemplo, la introducción de armas y municiones, hubo quien dijo, bueno, Ciudad Juárez en la Revolución, el paso Ciudad Juárez, Richard Estrada, lo recuerdo perfectamente. Y yo decidí hacer Esteban Cantú, porque, pues, saqué las posibilidades y dije, a ver, yo no voy a hacer un trabajo escolar sobre Pancho Villa, sobre Columbus, por ejemplo, teniendo a Katz de profesor. Sería una alevosía, sería una falta de respeto. Bueno, entonces hice Cantú. Al año siguiente, por ejemplo, el tema fue ejércitos campesinos en la Revolución Mexicana. Entonces, trabajé a los arenas. Y fueron, en realidad, lo que yo hice de Cantú fue un trabajo escolar, un trabajo de semestre, bueno, de año, no de semestre. Eso fue lo que generó el Esteban Cantú. Claro, porque, bueno, luego, por ejemplo, de Esteban Cantú, dices que en algún momento estos trabajos generó problemas para la pacificación. Y entonces, yo incluso me preguntaba, leyendo a Katz, que al final de cuentas queda un poco relegada de todas estas reflexiones históricas Baja California, muy aislado, ¿no?, de todo. Sí. No, me refería a esto del problema de Cantú al final, ya 1920, cuando, a pesar de no haber tenido una buena relación con Venustiano Carranza, pues cuando llegan los sonorenses se pone la situación muy incómoda para él y tiene que irse al exilio, luego por ahí está involucrado en algunos movimientos contrarios a Obregón. Pero la manera en que los sonorenses lo echaron del gobierno de Baja California, pues es una manera muy clara de ver cómo se hace política en México. Claro, Abelardo L. Rodríguez estuvo a cargo de ello. Para concluir este segmento de tu preparación profesional y en posgrado, se unen entonces las dos tesis, de alguna manera empiezan a tejer procesos en tus escritos, la revolución constitucionalista y contrarrevolución, movimientos reaccionarios en México, 1914-1920, con rudos contrascientíficos que finalmente va a ser la traducción de ese trabajo doctoral. Sí. Bueno, yo empecé a trabajar la tesis en el Colegio de México. Primero quería ser todo Carranza, la ingenuidad de los jóvenes. Luego Carranza presidente, aún así era muy grande. Creo que es un momento muy importante. Y luego terminó siendo mi tesis para el Colegio de México lo que iba a ser un capítulo del proyecto original. Los movimientos contrarios a Carranza, pero eliminando los movimientos contrarios a Carranza de veteranos de la revolución. Entonces, salía Villa, salía Zapata, salían los hermanos Cedillo, salían los hermanos Arenas y me quedaba básicamente con los contras, que eran básicamente élites de ciertas regiones. Entonces, estaba Peláez, estaba Félix Díaz, estaban los finqueros de Chiapas, los soberanistas de Oaxaca. Chávez García es un problema muy curioso porque no era élite, era al contrario, origen muy popular y sí se opuso a Carranza desde una perspectiva religiosa. Pero en fin, es difícil. Hoy ya no lo catalogaría como contrarrevolucionario. Cantú es un caso curioso, llega como porfirista a la Baja California, reconoce a Huerta, luego a Jalones reconoce a Carranza y mantiene un gobierno muy autonómico, muy distante. No podría yo llamarlo contrarrevolucionario porque no tomó las armas contra Carranza, pero sí tuvo un gobierno bastante independiente y en ocasiones ni siquiera aplicando la Constitución del 17. Por eso te toca a ti resolverlo. Tú eres la baja californiana, no yo. Mira, me dejaste tarea. Vamos a dar paso al siguiente segmento. Ah, bueno, déjame entonces, perdón, rapidísimo. La otra tesis, la de rudos contrascientíficos. The National University and the Mexican Revolution, se llamó. Sí, era la tesis original en inglés, ciertamente. ¿Cómo es que surgió eso? Cuando me voy a Chicago, sí, la Universidad Nacional, la UNAM, en la que yo era egresado a nivel licenciatura, me dice que estaría interesada en contratarme a mi regreso de Chicago. Se habla del archivo histórico de la UNAM, que incluye pues los fondos sobre historia universitaria. En el centro de estudios de la UNAM. Lo que entonces era el CESU, que ahora ya es instituto. Entonces, empecé a investigar y eso fue lo que le presenté a Katz como tesis doctoral. Entonces, son dos tesis doctorales distintas. La de los contras, que yo le llamo así, para el Colegio de México, y la de los estudiantes, la de la Universidad para Chicago, que se convirtió al regresar a México en el libro de robos contra científicos. Así es. Bueno, porque esto que nos dices nos va a dar pie a lo que vamos a ver ahorita en el siguiente segmento. Encantado. Así es que no se vayan. Gracias por estar con nosotros. Espero que estén, pues, haciendo sus preguntas a nuestra página de Facebook. Eventualmente las estaremos contestando. Vamos a volver en un momento con el doctor Javier García Diego, sillón número 12 de la Academia Mexicana de la Historia. Gracias por ver el video. Regresamos con el doctor Javier García Diego, sillón número 12 de nuestra Academia Mexicana de la Historia, para seguir dialogando con él. Ahora, pues, nos deja abierta ya una línea de debate, de diálogo, de charla sobre revoluciones y revolucionarios, que desde mi punto de vista hay dos ejes. La verdad que este diálogo no quisiera que se volviera una repetición para nada de lo que son tus múltiples conferencias y las discusiones que has encabezado. Más bien yo quisiera enfocarla en esos personajes que, yo digo, inquietan al historiador Javier García Diego desde su obra. Y por inquietan, más bien lo relaciono con esto que te tiene con el alma en un hilo, siempre tratando de observar de cerca estos personajes que permiten justamente a partir de sus acciones entender procesos mayores. Empecemos por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, lo que hizo, lo que provocó. Y lo pongo como un antes, porque para entender los procesos revolucionarios y las revoluciones, de alguna manera hay que referirnos a este personaje. Sí, bueno, a mí Porfirio Díaz en lo particular, nunca me ha interesado él. Me interesa la parte final de su gobierno. Y me interesa la parte final de su gobierno para poder entender la Revolución Mexicana. O sea, me interesa la Revolución Mexicana, pero siempre tienes que buscar la etapa anterior, la crisis de la etapa anterior, las causas de la Revolución Mexicana. Entonces, digamos que me ha interesado mucho, desde hace muchísimos años, el periodo tardío de Porfirio Díaz, lo que Luis González llamaba el Porfiriazo. De 1900, un poquito antes, hasta 1911, 1011 que cae. Reconozco que es un personaje fascinante, su biografía explica mucho de su gobierno. Claro, lo he trabajado, lo conozco, pero a mí lo que me interesaba era la Revolución Mexicana. Y dentro de la Revolución Mexicana, cuando yo empiezo, Araceli, ya a investigar como historiador para las tesis y demás, me encuentro con que estamos en el post-68, yo entré a la universidad en 70, o sea, todavía está ahí. Está muy reciente. Entonces, recordarás que empezaron a darse los primeros trabajos críticos sobre la Revolución Mexicana. Antes del 68 había un enorme consenso en el que la Revolución Mexicana era un proceso histórico positivo, constructivo, creador y de repente empiezan las críticas. Aparecen dos libros fundamentales. Uno, el de James Cockroft, sobre los percursores intelectuales, sobre los flores vagón y el Womack, de Zapata, en 69. Bueno, causa un impacto tremendo. Katz, por otro lado, trabajando a Pancho Villa, yo dije, bueno, ¿dónde quepo en esto? Entonces, más que los personajes radicales, por otro lado, estaban los que estaban trabajando ya, los obreros en la Revolución Mexicana, Barricar y todo esto. Yo dije, no, esto no es lo mío, no, qué bueno que ellos los hayan trabajado. Son muy importantes estos libros, además extraordinarios libros. Yo quiero trabajar a los personajes constructivos, a los que edifican. Y entonces, por eso, mis principales intereses históricos están en Carranza, el gran constructor. En Calles, otro gran constructor del siglo XX mexicano. En Cárdenas, pero no nada más en una línea, digamos, unipartidista. También tengo enorme interés por Manuel Gómez Morín, otro gran constructor. Y luego, como siempre, me interesó la historia intelectual junto con la historia sociopolítica. Inmediatamente aparecieron Alfonso Reyes, que voy a contarte por qué empezó mi interés por Alfonso Reyes. Cosío Villegas, Jesús Reyes Heroles, personajes cuyo legado es construir más que oponerse y destruir. Ese era un poco mi deslinde. Alfonso Reyes. A ver, yo empecé a trabajar Alfonso Reyes un poco por Bernardo Reyes estos últimos años del porfiriato. De encuentro-desencuentro, ¿no? Bernardo Reyes, además, pues, un poco el líder de Carranza, en tanto que era un reyista de Coahuila. Pero mi origen, el origen de mi cariño por Alfonso Reyes es otro y se lo debo a mi maestro García Cantú. Ah, mira. Cuando estaba yo haciendo la tesis de licenciatura, estamos hablando de 73, 74, ya le empecé a presentar algunos capítulos. Yo escribía horrible. O sea, no es que ahora escriba bien, pero sí, mejor que antes, sí. Has avanzado, has avanzado. He mejorado. Y entonces, con muchísima educación, es esa educación que de verdad, para mí, fue un ejemplo la manera en que me dijo lo que me tenía que decir. Y creo que lo he cumplido con los años que he sido profesor. Nunca ofender a un alumno. Yo les decía a mis colegas del Colegio de México cuando fui presidente, tienes derecho a ponerle cero a un alumno o una alumna, pero no a decirle tonto. Es muy distinto. Y entonces, García Cantú, primero que todo, me trae un par de libros, me los da, me dice, relé Alfonso Reyes. Para que escriba, relé. Y dije, ay, don Gastón, nunca lo he leído. Me dice, relélo. O sea, no me quiso ofender. Lo empecé a leer y hasta la fecha lo sigo leyendo, prácticamente todos los días. Todos los días, sí. Me enamoré de, no solamente de su prosa, de sus temas, de sus intereses, de ese afán por tener una cultura universal, de decir, somos mexicanos, sí, pero también somos parte de la cultura occidental. A él le toca, no sé si me estoy adelantando a una pregunta, pero a él le toca enfrentarse con una cultura muy nacionalista. En México de los 30 y de los 20. Y decía Alfonso Reyes, no sé, es mal mexicano por interesarse en Homero, por favor. Se puede ser un gran mexicano leyendo a Homero y leyendo a Montaigne y leyendo a Góngora y a cuantos más que leía. Sí, una visión universalista. Incluso la propia Revolución Mexicana, entenderla solamente desde lo que pasa en México, pues se queda corto, ¿no? Esa es la gran enseñanza de Katz. Claro, sí, sí. Y por eso Katz en esta idea de abarcar todas las regiones que incluso, bueno, yo ya también me estoy adelantando porque ahí hay como todavía aristas que creo que… Vamos por partes entonces. Vamos por partes entonces. Vamos a volver a, te digo, a estos personajes que yo veo en inquietud en la obra de García Diego. Y ya tocaste uno, Venustiano Carranza, gobernador de Nuevo León, clase media, perdón, de Coahuila, clase media, conflictuado con las distintas facciones, una situación complicada, asume el poder en una situación complicada, pero también gran creador, o sea, la constitución del 17. Y tú lo has dicho, te interesa más la parte creativa que la destructiva y en política es más difícil crear que destruir. Claro. Y entonces eso implica meterse a unas… Sí. Y no es un asunto de clase social, porque por ejemplo, Madero, de una clase social más alta que la de Carranza, destruyó, vamos a decirlo así, al gobierno de Porfirio Díaz y no pudo construir nada nuevo. No tenía esa capacidad estadista que sí la tuvo Carranza. Claro. Entonces, repito, no es un asunto de clase social. Madero destruyó al régimen porfirista y no pudo crear nada nuevo. Carranza sí. Y además su presidencia, pues, cortísima. Un desastre. Y un desastre, claro. Pero Carranza no. Carranza edifica, Carranza avanza, aunque al final tampoco logra la sucesión. No, no, no. Es curioso. Pudo vencer a Huerta, luego pudo vencer a la Convención, a Villa sobre todo. Zapata nunca fue, digamos, una parte integral del ejército de la Convención. Luego resolvió el problema de la punitiva, sacó adelante un congreso constituyente, sacó adelante una constitución y lo manejó, la preparación de ese congreso constituyente es una lección de cómo se hace política. Y no pudo con la sucesión, que es una gran lección de los errores que cometió Carranza en 1920. En principio y como síntesis yo diría, en política incluso las mejores ideas, si son prematuras, son fallidas. Y el civilismo en 1920 era una propuesta prematura. Por eso la candidatura de Bonillas no fructificó y menos junto a ese monstruo de la política y del carisma y del control del ejército, que era Álvaro Obregón. Claro, y se viene abajo y pues lo matan. Así se acabó. Y así emergen los honorenses. Así es. También fascinantes, ¿eh? Sí. Porque los dos, Obregón y Calles, son absolutamente fascinantes. Me quedo con Calles en el sentido del constructor. Bueno, Obregón, otra ruta, pero no nos toca en esta ocasión hablar porque si no, digo porque esa es como una, para mí una beta nueva y apasionante, sobre todo en la parte empresarial. Claro, la reconstrucción económica inicia con él. Sí, sí. Absolutamente. Con Calles es la reconstrucción política. Claro, claro. Pero volviendo a estos personajes que inquietan a Javier García Diego, antes de pasar a la revolución cultural, que es como la segunda línea que yo encuentro en estas revoluciones y revolucionarios, pongamos un intermedio con este personaje fascinante que has tú revisado y sigues revisando, Alfonso Reyes, que para mí, a través de tu obra, me queda clarísimo, no solamente esta, pues, esta impronta que va a dejar en nuestro país, obviamente con Casa España y con el Colegio de México y con el Colegio Nacional, no, hay un antes, hay un Alfonso Reyes antes de esto, que es toda su actividad diplomática, pero también en el exilio, de alguna manera, ¿no? Este, y antes de ello, fundador del Ateneo de la Juventud, y ahí se hace como un círculo, ¿no? Nada menos. A ver, cuéntanos. Sí, Alfonso Reyes, bueno, el llamado helenista mexicano, que no se consideraba helenista, y él decía, no soy helenista, helenistas son los que se dedican profesionalmente a estudiar en Grecia, yo soy un cazador furtivo, decía, de los temas griegos, ¿no? El mexicano universal, vamos a acotar qué significaba ser universal en aquel entonces, Alfonso Reyes tenía un buen conocimiento, un extraordinario conocimiento de la literatura española, la vieja y la nueva, o sea, los de su época, a él le toca coincidir con tres generaciones cuando está en España de exiliado, conoce a los del 98 todavía, de hecho su primer amigo es Azorín, luego conoce muy bien a la generación del 14, conoce a Ortega y Gasset, fue su jefe, fue su patrón, Ortega y Gasset le dio trabajo en sus empresas periodísticas, fue muy amigo de Manuel Azaña, de Pérez de Ayala, de Juan Ramón Jiménez, y luego le tocó ser amigo protector, digamoslo así, de la generación del 27. La generación del 27 se llama 27 porque se reunieron para hacerle un homenaje a Góngora, y el único extranjero, y además el único de otra generación que fue convidado, digamos, a ese homenaje a Góngora, fue Alfonso Reyes. Mira. O sea, son reconocimientos extraordinarios, estando él en España, surge la editorial Calpe, que luego va a ser Espasa Calpe, sacan su colección universal y deciden que uno de los primeros títulos sea una versión en prosa y modernizada del Cantar del Miosid. Se le encargan a Alfonso Reyes. Mira. Se le encargan a Alfonso Reyes. Bueno, mayor elogio, mayor reconocimiento no se puede hacer. Cuando lo conoce Juan Ramón Jiménez, premio Nobel, o sea, estamos hablando de gigantes, le dice, ¿de dónde viene usted que sabe tanto? ¿Cuánto? Pues venía de la preparatoria, de la Escuela de Jurisprudencia y de ese equipo de educación extracurricular que fue el Ateneo de la Juventud. Claro. O sea, no le dijo a Juan Ramón Jiménez, vengo de las clases de todos los días con mi amigo Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña, haber sido amigo de Pedro Enrique Sureña es como haber estado en otra universidad, en otra carrera, en un doctorado intenso alemán. O sea, es eso. ¿Y el Ateneo de la Juventud se traslapa con la Sociedad de Conferencias y Conciertos? No, es la posterior. Comienza primero como Sociedad de Conferencias y Conciertos. Esto es 1907, 1908 y ya en 1909 son los mismos. Claro, que después le llaman los… Se llama el Ateneo de la Juventud. Pero digamos que su antecedente es esto, y además el nombre es muy claro, Sociedad de Conferencias y Conciertos sí daban… La cultura, la lectura. Daban conferencias y luego había lecturas de poesía, ahí entraba Reyes y luego había algunas piezas musicales, en fin. Debe haber sido lindo… No, sí, me imagino, me imagino. …el México de esos jóvenes, ¿no? Pero entonces, Alfonso Reyes es miembro del Ateneo de la Juventud, colabora con la Escuela de Altos Estudios y de repente viene lo que él dice en los días saciagos, ¿no? Sí. La muerte del padre, se tiene que ir de México y se va a Francia en un puesto menor, segundo secretario de delegación, pero en 14 estalla la Primera Guerra Mundial y él se queda desempleado, cesado por Carranza cuando derrogan a Victoriano Huerta, él era diplomático de Huerta, vamos a decirlo así, y se queda además con un París asediado por los alemanes, entonces tiene que salir huyendo y lo primero que encuentra es España. Y en España estuvo de 14 a 24 años extraordinariamente formativos, pero los primeros muy duros, pasó hambres, pasó fríos, como él dijo, vivimos, él, su esposa y su hijo, en lugares de picaresca. O sea, eso es lo que la gente no entiende, Alfonso Reyes de haber sido el hijo, pues, del hombre más poderoso del país. Del noreste, sí. Después de Porfirio Díaz y junto con Limantur. Decía Alfonso Reyes, lo mío no es una crisis, lo mío es un destronamiento. Pero vaya que le ayudó. Hombre, entonces ahí empezó, se hace de la cultura francesa cuando está… En París. En París, luego se hace de la cultura española, pero de verdad, qué manera de conocer la literatura española. Luego, después de España es enviado a Francia, ahora ya como ministro, entonces se empapa. Porque lo que hacía Alfonso Reyes, de ahí viene esta idea del mexicano universal, hacía como él decía, dos diplomacias, la oficial y la cultural. Y la cultural, siempre, sí. Entonces, siempre. Entonces, se ponía, se metía a conocer la literatura, se hacía amigo de los escritores, de las artistas, en fin. Luego de París fue a Argentina y también conoció muy bien la literatura argentina, pero con disciplina, con trabajo, con esfuerzo. Son los años de Victoria Ocampo y de Jorge Luis Borges, nada menos, quien lo va a reconocer siempre como un gran ejemplo. Después Brasil y luego ya regresa a México a finales del cardenismo, pero ya más bien, yo diría, le tocó el último año de Cárdenas. 38, sí. Y luego ya, básicamente, el México más moderado, el México de la reconstrucción, el México de la construcción de instituciones culturales. Entonces, pues está el Colegio de México, está el Colegio Nacional, está el Fondo de Cultura. Claro, que son instituciones que empuja. ¿Cuál es la relación, si tú la sabes, entre Cosío Villegas y Alfonso Reyes? Porque Alfonso va a ser presidente, el primer presidente. Claro que la sé. Bueno, hubo una relación muy temprana. Cosío Villegas le envió algunas cositas que había publicado para que Alfonso Reyes las leyera. Alfonso Reyes las leyó, está publicado en la correspondencia entre ambos. Luego, Alfonso Reyes estaba muy bien informado de lo que pasaba en México. Y sabía, pues por sus amigos, Antonio Caso, Enrique Sureña, de este joven que ya es de otra generación. Bueno, pues es parte de estas generaciones del 15 y de los Siete Sabios y demás. Lo tiene ubicado. Pero cuando realmente se conocen es al regresar Alfonso Reyes a México. Y aquí vale la pena decirlo. Alfonso Reyes está de embajador en Argentina a los años de 36, 37. Y luego va a estar en una misión especial en Brasil, buena parte del 38. Durante esos años, 36 a 38, Cosío Villegas es el que diseña y funda la Casa de España. Claro. No es Alfonso Reyes, es Cosío Villegas el de la idea, el que se la propone a Cárdenas. Cárdenas lanza la idea de la Casa de España y pone a Cosío Villegas, no lo nombra presidente, lo nombra secretario de la Asamblea de Asociados, de la Junta Directiva. Claro. Y Alfonso Reyes está vendiendo queroseno. Está vendiendo queroseno, está vendiendo petróleo. Bueno, no, no vendió. No vendió nada, no vendió. Ya las manos me vuelven a queroseno y no he vendido ni un solo barril. Se entera que Cosío Villegas está organizando esta Casa de Refugio para los españoles y Alfonso Reyes está feliz porque esos españoles eran sus amigos. Sus amigos, claro. Eran los que le habían ayudado cuando él estuvo de exiliado en 14 y 20. Y dice Alfonso Reyes, bueno, qué maravilla que ahora ellos reciban lo que sembraron. Y bueno, él intenta también hacer algo al respecto, le da asilo a Aníbal Ponce, pero está en Argentina. Y entonces al regresar a México, el presidente Cárdenas le da la responsabilidad de la Casa de España. O sea, lo pone por encima de Cosío Villegas, que había sido el fundador de la Casa. Sí, sí, sí. Seguramente a don Daniel le dolió. No le causó. Pero también, no, además era un hombre duro. Pero también entendió, uno, que los verdaderos amigos de los españoles eran Alfonso Reyes. Y que además tenía un prestigio universal, pues mucho más fuerte que el que pudiera tener en ese momento Cosío Villegas. Entonces hicieron una dupla muy linda. Alfonso Reyes llevaba la parte más cultural, la relación con los españoles, las relaciones internas. Va a ser grato el trabajo en la casa y luego en el colegio. Y Cosío Villegas, pues llevaba la parte dura, llevaba las negociaciones con las autoridades educativas y financieras del país. Aunque luego se sorprende uno y se da cuenta que Alfonso Reyes tenía tantas, tantas redes. Y un manejo diplomático congénito, luego desarrollado durante, pues, del 20 al 38, 18 años de diplomático. Que también tenía sus maneras, ¿eh? Los presidentes lo reconocían. Claro. Todos los secretarios de Asciende y de Educación lo respetaban. Claro. Entonces hicieron una magnífica dupla. Y esa fue su relación. Cuando ya Alfonso Reyes está muy grave, estoy brincándome, hasta el 59, Alfonso Reyes prepara su sucesión en favor de Cosío Villegas. Lo nombra otra cosa. Era secretario, pero lo nombra director el último año de la vida de Alfonso Reyes. Pues prácticamente para que Cosío Villegas tomara... Riendas. Tomara las riendas de una institución que conocía tanto o más que Alfonso Reyes. Claro. Pero fueron uno Humanidades, otros Ciencias Sociales. En fin, yo creo que de verdad una dupla, difícilmente vas a encontrar otra dupla así en la historia cultural del país. Sin duda, sin duda. Porque uno piensa en el Colegio de México, en la historia en sus 70 años. Y de pronto no tendría que dejar de pensar en ellos dos. No, no, imposible. O sea, te preguntabas por los personajes que me fascinan. Bueno, pues estos dos son... es que son abrumadores. Son... lo que este país les debe a ambos es tremendo. Alfonso Reyes porque nos introdujo una cultura universal. Todavía seguimos leyendo Homero a través de Alfonso Reyes. Claro. O sea, la edición de Porruba... Sí, sí. Es la prologada por él. Ahora se ha vuelto a editar, afortunadamente, en Monterrey la traducción de la Elíada. Es impresionante. Él nos abrió las puertas a la cultura universal. Y Cosío Villegas era tan bueno, tan extraordinariamente bueno, que es el único ser humano que tiene dos veces el premio Príncipe de Asturias. Mira. Los dos post-mortem. El Fondo de Cultura Económica, fundado por él en 34. Sí, sí. Y el Colegio de México. Mira. Se dice fácil. Pero no. Pero quiere decir que sus dos... esas dos instituciones que fundó... Sí. ...tenían sentido. Claro, claro. Sentido. Siguen fuertes, siguen sanas. Sí, con un compromiso social, ¿no? Absolutamente. Total. El último personaje, porque bueno, hay que acotar a los personajes, pero que te inquietan. José Vasconcelos. Bueno, ese es otro gigante. Con sus claroscuros, o sea... Sí, sí, sin duda. A mí de repente me dicen claroscuros entre José Vasconcelos. Yo diría, más bien, es una vida partida a la mitad. Hasta 1929, Vasconcelos es extraordinario. Es, son sus años, bueno, incluye desde sus años con Madero, luego secretario, bueno, antes rector importantísimo de la Universidad de 1921, fundador de la CEP. Para mí la CEP es la institución revolucionaria más importante, la mejor institución que creó la revolución, porque lo que dice la revolución es más o menos esto. Ya en paz, ya en época de paz, el mejor instrumento para el ascenso social que tienen los niños y jóvenes de este país es la educación. Y eso no lo vamos a cambiar nunca. O sea, ese es el verdadero ascenso social. No solamente eso, el progreso del país radica en la educación. Claro. Gracias a la educación tenemos un sistema de comunicaciones, los ingenieros. Gracias a los médicos tenemos un sistema de salud. Digo, con sus asegúnes, pero ahí está. Gracias a los abogados tenemos un estado de derecho. Jurisprudencia. Entonces, la educación es lo que construye a los países. Y además, Vasconcelos dijo, este país necesita tener una nueva cultura, una nueva identidad. Y ahí está relacionado con la escuela de juventud, ¿no? Ahí está, claro, es el Ateneo de la Juventud convertido en institución. Claro, sí, sí. Entonces, me parece extraordinario. Luego, las elecciones de 29, la candidatura de 29. Yo estoy absolutamente convencido, pero eso no me hace menos Vasconcelista. Estoy absolutamente que perdió y que perdió por mucho la elección de 29. A los mexicanos nos gusta más hablar de fraudes que entender los procesos electorales, que estudiarlos. No podía haber ganado las elecciones de 29 a la CELI. Carecía de partido político y estaba enfrentando al PNR. Se enemistó con los militares. Se enemistó con toda la clase política. Despreció a los obreros y a los campesinos. ¿De dónde iba a ganar? Todavía algunos colegas me dicen, pero tenía el apoyo de las mujeres. No votaban, no votaban. Entonces, no hay manera de que todavía haya colegas que insistan en que ganó las elecciones. Eso no lo hace menor, porque esas derrotas enseñan más. Esa derrota entró en la memoria histórica, en el imaginario del mexicano. Y entonces, a pesar de haber sido una derrota vendida como fraude, es parte de nuestra historia electoral. Es parte de la memoria de las luchas electorales de este país. Por eso me fascina ese Vasconcelos. Hasta ahí, se tuvo que ir al exilio, después del 29, y ya regresó amargado, derrotado. Empezó a simpatizar él, que había sido un madridista tan extraordinario. Empezó a simpatizar con dictadores impresentables, con Franco, se hizo antisemita. O sea, pero yo les digo a mis amigos, a ver, ustedes me citan el prólogo nauseabundo de Vasconcelos a Salvador Borrego en derrota mundial. Está bien. O los artículos inauditamente nauseabundos de la revista Timón. Pero, por otro lado, es el autor del Ulises Criollo. O sea, para mí, la obra más importante en prosa que se ha escrito en México en el siglo XX, es una lectura, bueno, pues es un antes y un después leer el Ulises Criollo de Vasconcelos. Por supuesto, y además de tener esta claridad de pasar de la instrucción pública a la educación pública. Lo acabas de decir. Instrucción es lo meramente docente, la tarima, el maestro, los gises. No. Educación para Vasconcelos es cultura, es ciudadanía, formar futuros ciudadanos, es moral. Sí. Esa arte. Claro. No, un extraordinario fundador de Secretaría de Educación y un horrendo personaje amargado antisemita de sus últimos años. Sí, y además lo has dicho, hubiera sido para él ser presidente, no hubiera sido ni bueno ni para él ni para México. No, no, hay una carta de Alfonso Reyes a Gabriela Mistral, nada más los tamaños de este señor, las amistades de este señor, otro premio Nobel. Sí. Amigos de Vasconcelos, o sea, eran amigos los tres, se habían conocido durante los años parisinos de Alfonso Reyes. Y dice, si Vasconcelos, si Pepe fuera presidente, el primero que lo sufriría sería él. Y el segundo, México. Claro, claro. O sea, qué bueno que no fue presidente. No era por ahí su destino ni el destino de México, pero sí hay que agradecerle esa cólera civil que tenían, ese reclamo de que necesitamos tener una política moral, una política decente. Ese reclamo de Vasconcelos sigue vigente. Claro, y ahí cerramos este segmento con estos personajes que te apasionan con ese Vasconcelos de, por mi raza, hablará el espíritu. Es hermoso. Sí. Amigo, tengo cercanía con la UNAM, miembro de la Junta de Gobierno. ¿Presides la Junta de Gobierno? No, 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 la presidencia es alfabética, cada sesión cambia. Ah, va. Entonces, me tocó hace poco presidirla, pero es alfabético. Siempre terminan las ceremonias con el Goya, y yo le decía al rector y a los compañeros de la Junta, por favor, pero si tienen un lema tan bonito, por mi raza, hablará el espíritu. Y se refiere al espíritu antipositivista, y se refiere a la raza latinoamericana, por eso es el escudo. Entonces, no, yo nunca me chungoya, siempre musito, por mi raza, hablará el espíritu. Pues terminamos este segmento con ese gran trasfondo que hay en esta frase que dice tanto. Por mi raza, hablará el espíritu. Por mi raza, hablará el espíritu, y que tan poca gente ahora quisiera, a lo mejor, escuchar más sobre eso. El concepto de raza, yo he oído algunos que se quejan. Bueno, es que hay que entender los tiempos. Sí, sí. Era el momento en que Vasconcelos creía en esta hermandad latinoamericana. Así es, sí. No, no hay que darle más vueltas al asunto. Pero sí he sido un hombre absolutamente afortunado, porque me he formado y he estado cerca, después de haber sido estudiante, de las dos principales instituciones educativas del país, que son la UNAM y el Colegio de México. Nada más me faltó una tercera, a la que respeto muchísimo, que es el Politécnico Nacional. Ah, bueno, pues ahí el huelo está pendiente. Ahorita vamos a hablar de las instituciones a las que Javier García Diego ha permitido fortalecer desde la gestión. Regresamos en un momento. Seguimos dialogando con el doctor Javier García Diego Sillón, número 12 de esta Academia Mexicana de la Historia. Y pues sí que la historia personal, como la historia de sus personajes, ha sido fascinante. Pero ahora me gustaría tratar una parte de la trayectoria del doctor García Diego, que seguramente también será de interés para todos ustedes, y que tiene que ver con esto que yo le llamo directrices en el camino. Bueno, hacer que se compone de dos, investigar y dirigir instituciones, enseñar y difundir. Me parece que esas son como las tres líneas, grandes líneas de tu vida profesional. No todos los académicos son líderes o pueden ser líderes, algunos aspiran quizá, pero no lo logran. coordinar, ser gestor, estas tareas requieren habilidades que no todas las personas y mucho menos no todos los académicos, pero tú sí. Tu primer encargo directivo fue en el 82, 82, 86, en el Centro de Estudios de la Universidad, ya no se llama así, ya comentamos. Y de ahí vinieron directivas hasta el presente. Háblanos de este primer. A ver, primero que todo, la palabra líder, no sé si sea la que a mí más me guste usar. Hace un tiempo me hablaron y me dijeron que si quería yo participar en un grupo de líderes. Dije, no, no soy líder, yo soy un académico que he asumido responsabilidades directivas, siempre en el ámbito académico. He de decirte, y bueno, lo van a oír quienes vean esta entrevista, recibí varias invitaciones a convertirme en político, en político de tiempo completo. Nunca lo acepté, siempre me quise quedar en el ámbito académico y pues ya con 70 años cumplidos no creo que me vayan a dar, como dice el refrán, a la vejez viruelas, ¿verdad? Se me vaya a antojar ahora la política, no, para nada. Y no lo lamento, al contrario, cada vez agradezco haber dicho no. Pero sí, la parte de dirigir instituciones culturales y educativas siempre ha sido lo mío. Y lo digo rápidamente, Araceli, yo reconozco que hay colegas que son más de estilo conventual, que son de investigación individual. Muy bien, yo tenía demasiada vitamina, demasiada intensidad como para ser un investigador de cubículo. Lo he sido, lo soy, creo que he escrito libros y artículos que tienen una enorme base documental. Me gusta hacerlo, me gusta muchísimo la docencia, me encanta dar clases. Y bueno, descubrí hace ya no pocos años, gracias a García Cantú que meredó su programa de radio, cuando él tenía un programa de radio y se le descubrió un tumor en el cerebro, les dijo a los directivos de la estación, cuando ya no esté yo en condiciones, ahí está mi alumno y bueno, a eso volveremos porque es la parte de difusión y sigo enamorado de mi programa de radio. Hoy grabé en la mañana, por ejemplo. Antes era en vivo, ahora ya no se puede por las condiciones sanitarias. Pero entonces siempre me vi como un investigador de medio tiempo y directivo, no me gusta decir ni burócrata ni funcionario, directivo de instituciones educativas y culturales. La primera efectivamente fue al regresar de Chicago, en la universidad se me ofreció la Secretaría Académica del Centro de Estudios sobre la Universidad, que era el archivo histórico. Claro, sí, sí. Entonces de ahí salió el Rudos Contra Científicos y muchos otros artículos sobre la universidad y sobre los estudiantes y los profesores. Tema fascinante. Poco explorado además. Sí, sí, muy poco explorado, pero para mí era muy importante cómo se transforma una institución de porfirista cuando la funda Augusto Sierra a revolucionaria cuando la rehace José Vasconcelos. Entonces, pues sí, a eso me dediqué unos años. Después, me fui al Colegio de México. Invitaron, como primero estuve en el Centro de Estudios Internacionales un par de años. ¿Pero? Sí, porque quienes me invitaron, y lo recuerdo todavía con tanto cariño, con tanta emoción, tuve que ir a un trámite con un profesor a quien yo quería mucho, quiero mucho, José Luis Reina, había sido mi profesor de Ciencias Políticas, sociólogo, y en ese momento secretario general del colegio me dijo, vente, hombre, ya aquí en el colegio te recibimos encantados. Se lo comentó Rafa Segovia, era el coordinador académico también. Me dijo, claro, vente. Y le dijeron a Mario Hede, y Mario Hede dijo, sí, sí, encantado, pero a mi centro, a Internacionales, porque él estudió Ciencias Políticas, bien puede quedarse en Internacionales. Y José Luis decía, no, a sociológicos, porque en Ciencias Políticas yo le di clase. Bueno, finalmente me fui a Internacionales con la condición de que me pasara yo a Historia a la brevedad posible, cuando hubiera una oportunidad, una plaza. Y eso se dio dos o tres años después. Entonces entro a Historia, y muy poco después se dio la oportunidad, Andrés Lira era el director, asciende a la presidencia, y entonces me propone como director de centro. Y lo que quiero decirte, Araceli, es que nunca pensé en estos puestos como para nadar de muertito, o como sobresueldo, o como simplemente el honor de tenerlo. En todos estos puestos he hecho cosas. En Historia, yo recordaré dos, que son las que me tienen más orgulloso, como director del Centro de Estudios Históricos. Claro, sí. Una fue instaurar la maestría, porque era un doctorado, y de repente había algunos alumnos, alumnas, pues que no terminaban su tesis doctoral por alguna razón y se quedaban sin nada. Y era muy injusto, porque habían trabajado dos o tres años muy fuerte. Sí, sí. Y los ponías en condición de competencia laboral o en el SNI, pues muy vulnerable. Claro, sí. Pues yo dije, no, a los que tengan dos años, la parte docente, digamos, cumplida, y su primer seminario, maestría. Claro. Y bueno, pues siempre para buscar un trabajo en alguna universidad o para el SNI, pues es bueno tener un título, ¿no? Sí, totalmente. Si tienes dos, pues es mejor. Claro, sí. Entonces eso funcionó así. Y lo otro fue, empezamos a contratar profesores mediante, no diría que concurso, todavía no llegaba ese momento. Ahora ya lo hay, ahorita no hay otra manera de ingresar al colegio. Y bueno, a muchas instituciones, a las buenas instituciones del mundo. Pero antes era la invitación del director o directora en acuerdo con presidente. Yo dije, no, esto no es para mí, yo así no lo acepto. Y entonces se hicieron especies de auscultaciones cuando hubo una plaza. Yo, por ejemplo, fui con los colegas del centro y dije, bueno, a ver, ¿a quién recomendarían como exalumno para ser contratado a los estudios históricos? Casi todos proponían a un dirigido por ellos. Dije, no, 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 vamos a hacer la pregunta distinta. ¿A qué alumno sugieren contratar que no haya sido dirigido por ustedes? Uy, estaba más difícil. Y fue prácticamente unánime Luis Aboites. Yo no lo conocía. Sabía que había sido alumno años después de mí. Sí, sí. Pero así entró Luis, porque un número enorme de profesores dijo, no siendo dirigido por mí. Luis. Este es el bueno, y creo que no nos equivocamos. No, no, no es una autoridad. Una producción historiográfica impresionante. Entonces, luego, en sustitución de Alfonso Martínez, colonialista, Alfonso Martínez se retiró del colegio y entonces hicimos el mismo procedimiento. A ver, vamos a preguntar, ¿quién no habiendo sido dirigido por uno, debe ingresar a uno? Y en esa especie de concurso, no era concurso, una auscultación, Los dos nombres más mencionados fueron Oscar Massín y Antonio Rubial. ¡Ah! Y Felipe Castro. ¡Ah! Miembros de la academia. Vaya, buenísimos todos. Sí, claro. Entonces, me acuerdo haberme acercado a Felipe, porque tenía creo que un voto más. Y algo que lo ennoblece, la universidad estaba cerrada, era un momento de algún conflicto estudiantil, y me dijo, no, yo en estos momentos, en estas condiciones no puedo dejar a la universidad, sería un acto de traición. Mil respetos a Felipe. Claro. Y entonces, se contrató a Oscar Massín. Digo, la verdad que los dos están a súper primer nivel. Sí, sí. Cuento la anécdota porque es un hecho histórico, así fue. Claro. Y luego, dos contrataciones más, que me tocaron a mí. De repente, me dice Andrés, que era el presidente del colegio, oye, ¿no tenemos a alguien que dé filosofía de la historia, teoría de la historia? Y ha sido una tradición en el colegio, en este centro, pues la tradición de José Gaos, nada menos, ¿no? ¿Cómo ves buscar a un profesor que pueda darnos, que pueda cubrir ese hueco? Dije, no hay mucho que buscar. Le dijo, por favor, pues si Guillermo Cermeño está cantado para eso. Entonces, le hablamos a Guillermo, se incorporó al colegio. No creo que haya alguien más serio, en teoría, filosofía de la historia que él. Y luego, y con esto concluyo, estalló la rebelión de Lezeta. 94. Enero de 94. Claro. Entonces, fui con Andrés y le dije, oye Andrés, Chapa se va a convertir en un tema prioritario en los próximos 20 años. Sí, sí. Tenemos que hacer algo como colegio. Perfectamente. Entonces, el colegio me dijo, yo tengo la persona adecuada, que era pues nada menos que Juan Pedro Viqueira. Entonces, así se le invitó. Pero son elecciones de profesores con pertinencia. El chapanólogo. Con pertinencia. Claro. Y también a Marco Estrada para el Centro de Estudios Sociológicos. Claro. Él ve, digamos, la parte más contemporánea de Chiapas. Entonces, eso me dejó muy satisfecho, la maestría y estas contrataciones. Luego me fui al INER. Sí, ese es el segundo. Pero antes de irnos al INER, cumple años y se festeja el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ahora. Ahora. Sí, sí, sí. Lo sé perfectamente porque la revista tiene mi edad. O sea, yo cumplo años al mismo tiempo que Historia Mexicana. El 51. El 5 de septiembre. No, no tanto, no. Fecha exacta no. El año. Ah, ok. Pero Historia son 10 años antes. Silvio Zavala, otro de los grandes. Sí, sí. Entonces, sí, lo tengo muy claro que vamos a los 80 años del Centro de Estudios Históricos. Y bueno, después viene el INER. Director General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Una institución noble. Sí, una institución lindísima. He de decir que ya se me había ofrecido ese puesto y yo no lo había querido tomar. Pero en el momento de la alternancia lo sentí más plural, digamos. Entonces, lo acepté con mucho gusto. Y estuve, pues, este, cuatro años muy buenos. Y ahí lo que yo consideraría importante fue convertirlo en una institución plural. Me acuerdo que éramos tan cuidadosos que las portadas de las diferentes series que publicó el INER en esos años, ninguna podía tener ni el amarillo del PRD, ni el azul del pan, ni el verde colorado tricolor. Entonces, siempre eran, curiosamente nos adelantamos, libros con una serie que tenía un color gris, otro tenía un color morado. Sí, sí. En fin, para evitar otros anaranjados, para evitar tener el color del PRD o del pan o del PRI. Otra cosa que se hizo fue empezar a invitar académicos a que participaran en los coloquios, porque antes iban funcionarios, ¿no? De estos políticos que tienen una cierta ilustración, pero no era lo que yo quería. Y tuve el apoyo completo del secretario. En ese entonces el INER dependía de gobernación, el apoyo de Santiago Gril, de su coordinadora de asesores, María Amparo Casar, de los subsecretarios que me tocaron, Juan Molinar, inolvidable, y Francisco José Paoli, también buenísimos. Entonces, bueno, trabajamos muy a gusto. Eso fue el INER. Antes de salir, se venía el Bicentenario de Juárez. Entonces, lo hablé con Paoli, con… Ya no me tocó Santiago, ya se había ido a la campaña. Estaba Carlos Abascal. Y dijimos, tenemos que ampliar el espectro, porque se viene la independencia ya, en cuatro años va a ser el Bicentenario de Independencias, está ya el Bicentenario de Juárez, del nacimiento de Juárez, 1806. Entonces, tenemos que ampliar el espectro. Algunos colegas, me recuerdo un reportaje en proceso, decían, es que García Diego está minimizando a la revolución. No, ¿cómo? Pues si yo vivo de ella. Por favor. Yo como de ella. No, era una visión más histórica. México no es nada más la revolución. México es la independencia, es la reforma, es la revolución, y muchísimos otros procesos en épocas de paz, no nada más. Por supuesto. No quiero caer en una visión, digamos, episodica de la historia de México. Entonces, ya no me tocó el cambio, pero sí yo redacté la propuesta de transformación, la justificación del cambio, de lo cual estoy muy orgulloso. Y se empieza a visibilizar el INERM, además también con sus premios, reconociendo a los estudiantes. Me tocó ser distinguida, estudiante distinguida. ¿Y qué año fue eso? En 2007. Ya no estaba yo. No, ya no estás. Pero sí, o sea, empieza a abrirse. Empezamos a hacer los premios. Claro, claro. Y, en fin, es una institución a la que yo quiero mucho. Y va bien, en fin, con sus diferentes características cada gestión, pero es una muy noble institución. Que apoya estudiantes, que premia a colegas. Sí, sin duda, sí. Y que organiza muchas conferencias al año. En fin. Y luego el Colegio de México. Bueno, luego nada más. Imagínate, después de habernos narrado un poco el nacimiento, los pilares, Daniel Rocío, Alfonso Reyes, te toca a ti presidir. Todos los días tenía en mi oficina las fotos de Alfonso Reyes y José Villegas. Y siempre, siempre me dije, desde el primer día que entré, hasta el último día, cuando le entregué la presidencia a Silvia Yorguli, ¿no, Silvia? Y tú, enano, ¿qué haces aquí? Frente a estos monstruos. Y yo, ¿qué hago aquí? Frente a Alfonso Reyes, frente a José Villegas, frente a Urquidi. Otro gigante. Gigante. Silvio Zavala. Sí. Bueno, sí, fue una responsabilidad tremenda. Pero, motivante. Bueno, es el lugar más importante de la educación superior del país, después de la rectoría de la UNAM. Bueno, en el colegio, yo diría, ¿cuáles son tus recuerdos más importantes? Varios. Uno, devolverle un dinamismo, una presencia pública. La calidad, siempre la había tenido, pero… Claro. Digamos, hacerla más visible. Algo que es muy importante, que Silvia sabe y reconoce, a la vuelta de 10 años, el presupuesto creció 100%. O sea, un promedio de 10% anual. Se dice fácil, pero… No, y esa es la otra… Es muy importante. Sí, que te caracteriza esa gestión. Esa gestión. Bueno, luego, lo más importante, bueno, también fue muy importante la creación de la licenciatura en Economía y la maestría en Ciencia Política. La licenciatura en Economía para competir con otras escuelas que no se estaban rebasando, porque se estaban llevando a los muchachos que querían estudiar Economía, estoy pensando en el ITAM y en el CIDE, básicamente. Sí, sí. Entonces, había que ir por esos muchachos, darles una formación técnica, pero también, al mismo tiempo, de Ciencias Sociales, pues como lo había pensado Víctor Urquidi. Claro. Leopoldo Solís, todos aquellos fundadores de la maestría de Economía, con visión demográfica, en fin. La maestría de Ciencia Política, porque este país necesita hacer urgentemente la profesionalización de la clase política. O sea, no puede ser que sigamos con políticos improvisados. Estaba viendo hace unos meses que la legislatura, la que acaba de terminar, era la legislatura con menos índice, promedio electoral, docente, de muchos años. Y creo que esta viene todavía más bajo en términos de promedio de escolaridad. Entonces, habría que, hay que ponerle atención a eso, profesionalizar a la clase política. Y luego, lo que sí, cuando entro yo, pues veo que es un colegio envejecido, que hay muchos buenísimos colegas, pero pues ya arriba de los 70, 75 años. Y entonces, creamos... Que renovar cuadros. El programa de jubilación, que ya venía, es un... Porque de repente me dicen, tú creaste el programa de jubilación. No, el programa de jubilación lo creó la comunidad. O sea, fue un programa, la comunidad se puso de acuerdo, dijo, vamos a hacer un programa de jubilación. Andrés era el presidente. Sí. A mí me tocó arrancarlo. Es muy importante. Cuando yo salí de la presidencia, en 2015, se había renovado un 30% y se ha seguido renovando. Claro, hay algunos que se salen del programa. Otros, otras, nunca me perdonaron ese programa de jubilación, porque es muy difícil para algunas personas jubilarse. Para mí no, yo estoy encantado de jubilado. Pero, te acordarás que hubo un problema policial durante esos años de alguien, no sé si era hombre o mujer, que mataba viejitas. Sí, cómo no. Entonces, a mí me pusieron en el colegio el mata viejitas. Porque estaba impulsando el programa de jubilación. No me arrepiento. Es un programa importantísimo. Sin duda. Tiene que renovar. Y sobre todo, es un acto de generosidad. Yo les decía, a ver, ¿para qué formamos futuros profesores si no les abrimos un espacio laboral? Los vas a tener desempleados. ¿Para qué formamos muchachos que se van a ir al desempleo? Tenemos que darles espacio laboral. Y además, el programa de jubilación del colegio es muy generoso, porque te permite seguir en la vida académica. Sí, claro. Yo sigo dando mi clase. Sí, sí. Pero abrir plazas para los jóvenes, que además es la renovación académica, temas, métodos, y también la renovación política al interior de la institución, porque llegan los jóvenes, las jóvenes, sin los pleitos que hemos arrastrado los viejos durante tantos años, las diferencias. Entonces, es una renovación de todo tipo. Ojalá algún día en México haya esta cultura de la jubilación, como en Europa, como en Estados Unidos, que es prácticamente obligatorio. Es congénito la idea de que te vas a jubilar en algún momento, para que la renovación de las instituciones sea más fácil. No, y para, de alguna manera, para asegurar ese futuro, sí para la institución, pero no sólo para la institución, para el país. Claro. No, no, es urgente que se fortalezca el programa de jubilación en el colegio, donde va muy bien, se siguen jubilando colegas. Y me acaba de llamar un queridísimo amigo para decir que está ya en el proceso de jubilación. Entonces, eso es el futuro de la institución. No hay otro. Si no, se va a envejecer. Y, bueno, una institución envejecida es una institución moderna. Sí, obsoleta, sin duda. Llegan, después de estos años y de estos avances al interior del Colegio de México, dos direcciones más. Tras tu salida como presidente y jubilándote, dos líneas de trabajo. La Capilla Alfonsina, que me imagino que eso debe ser un premio enorme. Es el regalo de la vida, es como tener nietos. Sí, y esta academia. Otro regalo de la vida. Entonces, empecemos por la Capilla Alfonsina para dejar el cierre de este segmento con nuestra academia. Sí. Bueno, la Capilla Alfonsina. Cuando yo iba ya a terminar la presidencia del Colegio de México, Rafael Tobar estaba en el tránsito, o ya lo había hecho, con la culta Secretaría de Cultura. Y un día me preguntó, ¿cuándo terminas con el Colegio de México de tal fecha? Me dijo, ah, platicamos, ¿no? Ya no pude platicar con él. Cuando yo termino el colegio, me voy de sabático y regreso y Rafa Tobar había fallecido. Entonces, su sucesora, Maraki García Cepeda, me dice, está en la Capilla Alfonsina. Entonces, si antes veía yo a Alfonso Reyes desde mi escritorio, su foto ahí en la oficina de la presidencia del Colegio de México, ahora estoy en su escritorio. Claro, y en su sitio. No, de verdad estoy en su escritorio. Sí, sí. El escritorio que él tenía en la Capilla Alfonsina, él nunca le dijo Capilla Alfonsina, la biblioteca, el Palomar. Ahí está, en ese trabajo. Están sus retratos, su archivo, sus libros. Es un regalo de la vida, un regalo de la vida. Y mi trabajo es, pues, fomentar los estudios alfonsinos, cuidar su acervo documental. Y creo que lo hemos hecho. Me tocaba un reto difícil porque la única directora que había tenido la Capilla Alfonsina era Alicia Reyes. O sea, qué mejor conocedora de la obra de Alfonso Reyes que se unía a Alicia. Claro. ¿Quién más enamorada de esa obra que ella? Entonces, pues sí, ha perdido, digamos, un toque familiar que tenía antes la Capilla con Alicia, pero creo que hemos seguido a buen ritmo. Ahora, he de decir que cuando viene el cambio de gobierno, de ahí sí, de verdad, nobleza obliga, llega la nueva administración, secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, directora de Bellas Artes, Lucina Jiménez, llegan las coordinadoras de literatura y me dicen que si me quiero quedar en la Capilla, les digo, bueno, por favor. Pero por supuesto. Estoy encantado. Entonces, hemos trabajado muy a gusto, muy a gusto. Y bueno, esto demuestra la institucionalidad de la educación y la cultura. Cuando ingresé al INER y al Colegio de México como presidente, estaba el PAN. Luego me tocaron años del PRI, ahora me tocan años de Morena. Y la verdad que cuando uno trabaja y es respetuoso de las líneas ideológicas y no se mete en politiquería, se trabaja muy a gusto. Claro, porque además en la Capilla Alfonsina, pues hay tres ejes, ¿no? Es las actividades culturales, el museo, o sea, aunque es, a ver, pequeño, quizás si ponemos una referencia de grandes museos, pero riquísimo en su contenido y los estudios, estudios literarios. Sí, bueno, los talleres que se siguen, tenemos varios talleres y va la gente feliz. Bueno, en un primer momento los coordinaban Tito Monterroso, Jaime Labastida, luego Alicia Reyes y ahora pues ya no está Alicia. Entonces, pues hay nuevas coordinaciones, pero muy entusiastas y se trabaja muy bien. El museo es una maravilla. No conozco un visitante que no haya salido pasmado así. Claro. Por pocos cuadros, pero sí son Orozcos, Diegos. Angelinas Belovs, todo, todo. Julio Ruelas, el archivo. Claro. La correspondencia. Sí, sí. La correspondencia con casi tres mil personas. Que puede ser Juan Ramón Jiménez o puede ser un vecino que le pide una recomendación bibliográfica. Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges, todo. Es un lugar fascinante. De verdad, y sí, es un museo pequeño, pero es, yo creo, que el único museo de sitio de un escritor en México. No sabemos qué va a pasar con, digamos, Octavio Paz, pero sí queda claro que no dejó una casa como para convertirla en museo. López Velarde, que sabemos que vivió ahí, pero no están sus muebles, no están sus libros. En el caso de Reyes está todo. Todo. Claro. Y, bueno, tienes artistas como Frida Kahlo, como… Sí, pero digo escritores. Pero no escritores, exactamente. Están sus máquinas de escribir. Están las ollas con las que cocinaba. Es que también, pues, doña Manuela vivió ahí ya viuda y luego los hijos y luego Alicia, en fin. O sea, está la casa puesta. La tradición familiar. Los muebles del baño, por ejemplo, son los originales. Yo de repente veo ahí la cortina tras la que se bañaba Alfonso Reyes. Es un regalo de la vida, hombre. Sí, me imagino. Y luego, esto, aquí, donde estamos el día de hoy. Yo ingresé a la academia en 2008. Sí. Discurso de ingreso sobre la entrevista a Krillman. Ah, sí. Siempre me ha gustado cumplir con las efemérides. Es un momento muy importante, es un momento de contacto con la sociedad. Porque la sociedad, se pregunta, la sociedad tiene una imagen de la historia muy calendárica. Sí. Yo entiendo lo que decía Luis González, que no debe ser una historia broncínea, calendárica, pero es peor la amnesia histórica. Ah, por supuesto. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, este año estoy muy metido con, yo no puedo meterme con los 500 años de los Titlán, ni con los 200 de la Independencia. O sea, otros colegas lo hacen, pero sí estoy muy metido este año con la fundación de la SEP, ¿no? Entonces, vuelvo a la academia, entro con este discurso sobre Krillman, porque ese era el centenario de la famosa entrevista, y encuentro un lugar fascinante, fascinante, absolutamente fascinante. Termina Andrés su gestión como director, y entonces, pues, yo me propongo. Y podríamos decir, ¿cuáles han sido los principales logros, digamos? Bueno, otra vez el presupuestal. Ah, sí, por supuesto. Es importante. Eso te caracteriza. No, bueno, es importante, porque las instituciones funcionan así. Pero algo más importante. Cuando llego, veo que es una academia que tenía el mismo número de miembros que unos años antes, a pesar de que había habido un crecimiento historiográfico en el país brutal, una explosión de crecimiento historiográfico en los últimos 40 años, más o menos. Porque se habían fundado instituciones, el Mora, el CIDE. Sí, sí. Porque la Metro, porque se había hecho un desarrollo historiográfico en los estados de la República Brutal, estaba el Colegio de Michoacán, los demás colegios, las universidades, bueno, pues tú eres parte de nuestros colegios. Entonces, dije, no puede ser que tengamos tan pocos corresponsales nacionales. La legislación no pone un límite. Por ejemplo, en la Academia de la Lengua sí hay un límite de corresponsales nacionales y extranjeros. Y dije yo, pero ¿cómo? Hay que meter a todos los que tengan la calidad para ingresar, porque el reglamento dice que los corresponsales tienen que tener el mismo nivel que los de número. Palabras más, palabras menos. Pero no nos pone un límite. Entonces, en una reunión dijimos, con el pretexto del centenario de la Academia, vamos a convertirla en una verdadera Academia Mexicana de la Historia, y no nada más capitalina. Metropolitana. Metropolitana. Entonces, pues, órale, cada quien proponga, la idea es que con dos propuestas, dos firmas de miembros de la Academia, prácticamente entraban. Y tenemos cubiertos, ahora son como 60 corresponsales y prácticamente de casi todos los estados. Nos faltan dos o tres estados que hay que revisar. También dijimos, bueno, corresponsales internacionales, debemos crecer. Sí, sí. Había que internacionalizar a la Academia, porque en este mundo tan comunicado, pues los corresponsales internacionales pueden interactuar con nosotros a través del Zoom. Claro. Punto. De hecho, ya ha habido ingresos internacionales, discursos de ingresos vía Zoom. Maravilloso. Y, por último, hay unos mexicanos que no tienen la nacionalidad, pero tienen algo más, el cariño y la dedicación a la historia de México. Entonces dijimos, vamos a crear la categoría de miembros honoríficos. O sea, gente que no pudo entrar por alguna razón. Muchos de ellos porque, como dicen, no se juntaron los astros para que alguien los propusiera, mexicanos. Y otros que son extranjeros y que no habían tenido posibilidad de ingresar por esta normatividad que existe al respecto. Entonces, ingresaron varios hermanos extranjeros que viven en México hace 30, 40, 50 años y que se han dedicado a enriquecer nuestra historia. Entonces, sí, en síntesis, Araceli, ahora es una academia mexicana de la historia y no simplemente chilanga. Abriste la academia. Y han dado una vitalidad los corresponsales. Son más intensos que nosotros, los metropolitanos. Estamos encantados, de verdad. Y además, pues tiene presencia en la academia, en las diferentes entidades del país. Sí, claro. Y muchas historiadoras también, ¿no? Ah, bueno. Eso no es que yo haya dicho que entren mujeres. No. Es que la disciplina histórica hoy en día está o 50-50 o un poquito más de mujeres. Entonces, es parte ya de la naturaleza de la disciplina. Nuestra disciplina es una disciplina en donde no hay estas, digamos, divisiones. Hay que ver el número de mujeres, cómo ha crecido. Hemos tenido directoras también ya en la academia. Sí, claro. Hemos tenido en la mesa directiva y va a seguir. Esto es un proceso irreversible. Pronto van a ser muchas más mujeres que hombres. Así es. Por la disciplina. A lo mejor en otras disciplinas no pasa lo mismo, pero tengo estudios, porque en el Colegio de México esas cosas se investigan. Sí. Que el porcentaje de seres humanos profesionistas va a ser en mujeres el mayoritario. Claro. Y lo vemos incluso ya en áreas… En muchas disciplinas, ¿eh? Claro, sí. Ingenierías. Médicas, abogadas. Sí, 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 claro. Bueno, mi hija, ¿no? Que está en el área de ciencias médicas, ¿no? Eso ya es un proceso que se va a consolidar en… si no es que ya está consolidado en algunas disciplinas, ¿eh? Así es. Para terminar este segmento sobre tu capacidad de gestión, vamos a llamarle, ¿qué requiere una institución centenaria como la nuestra? Ya nos dijiste estos pasos que has dado. Muy sencillo. Gente de ánimo joven. Por ejemplo, la doctora Josefina Vázquez. Cercana a los 90 años, o ya los cumplió, y tiene el ánimo joven. Miguel León Cordilla, que nos dejó hace muy poco, ánimo joven. Eso es lo que necesita esta y todas las academias del mundo. No dejarse envejecer. Tener, sí, a lo mejor del gremio, a lo mejor de la disciplina, pero siempre con ánimo de innovar, de trabajar, de seguir haciendo cosas. Y claro, de servir, ¿no? Este es el objetivo fundamental. Nosotros no hacemos investigación en la academia porque la hacemos en nuestras respectivas instituciones. Este es un lugar de confluencia y es un lugar de difusión. Nosotros tenemos que dar servicio a este número considerable de mexicanos y mexicanas que les gusta la historia. Así es. Pues vamos a concluir este diálogo con la parte más, si se puede decir, íntima, aunque nos ha revelado algunas cosas ya desde el inicio. Pero vamos a regresar con el último segmento que yo he titulado, La vida está hecha de sueños, para que nos comentes al respecto. Regresamos en un momento más a diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia para dialogar con esta parte del historiador, estos pensamientos del historiador Javier García Diego, sillón número 12 de nuestra Academia. La vida está hecha de sueños, para que nos comentes al respecto. Hemos llegado al ocaso de este diálogo y que, como siempre lo menciono, para mí y para creo que todas las personas que nos están acompañando, debe de ser fascinante entrar a los pensamientos, a la reflexión de los historiadores e historiadoras de la Academia Mexicana de la Historia. Y esta no es la excepción, dialogar con Javier García Diego, sillón número 12, ha sido realmente un recorrido fascinante. Para culminar este diálogo, me gustaría entrar a este imaginario propio, desde los sueños. Hemos recorrido tu historia como profesional, como historiador, como gestor, como estudiante. Has recibido muchísimos reconocimientos que seguramente te han llenado de emoción, pero no todos quizás sean iguales. Hay cierto tipo de reconocimientos y que a veces a lo mejor ni siquiera tienen un papel. ¿Cuáles son esos reconocimientos que a Javier García Diego le llenan de emoción y le motivan a seguir, a seguir joven? Muy fácil. Ya me habían hecho esa pregunta varias veces y siempre he contestado igual. Lo que más me motiva, por ejemplo, es una cara feliz de un alumno o una alumna al terminar la clase. Eso es lo que más me motiva, saber que la clase salió bien. O algunos correitos o llamadas telefónicas de los radioescuchas cuando les gusta el programa. Eso es lo que realmente me fascina. Eso me llena, de verdad, me colma la vida. No hay más que decir al respecto. Recuerdo, estaba en una entrevista para un programa sobre la CEP, algún asunto de la CEP. Algo con Pascón Celos, seguramente. Ahí, en uno de los corredores del edificio de Argentina. Y la persona que estaba haciéndome la entrevista, me dijo, ¿quiénes son los herederos de Vascon Celos? Pensando que yo iba a decir, Torres Bodet. Los herederos de Vascon Celos son todos los profesores y profesoras del país que preparan su clase, que califican los trabajos con seriedad, con rigor. Pero, que quieren y protegen a sus alumnos, que los cuidan, que se preocupan por ellos. Esos son los verdaderos herederos de Vascon Celos. Esa es mi verdadera satisfacción. Ahora, respecto a reconocimientos, pues sí tengo un par de anécdotas que me llenan de orgullo. De todas las instituciones que me han reconocido con membresías y demás, la única que yo luché por llegar, digamos así, que me esmeré, que lo tuve como, la Academia Mexicana de la Historia. Como yo era historiador, dije, bueno, yo tengo que ser miembro de la Academia de la Historia, o sea, tengo que estar entre los 30 historiadores más acreditados del país. Fue la primera que ingresé y yo estaba satisfechísimo. Dije, bueno, ya. Llegué, como dicen en los cursis, llegué al Olimpo. Años después, recibí una llamada de don Ernesto de la Peña, sin conocernos, y me dijo, fíjese que he pensado en usted para proponerlo para la Academia Mexicana de la Lengua. Yo le dije, don Ernesto, ¿de dónde? O sea, no nos conocíamos, de hecho, se murió sin conocernos físicamente. Dijo, le dije, no, mire, aquí en el Colegio de México hay muchos que tienen más méritos que yo. O sea, todo un centro de estudios lingüísticos literarios, ¿no? Que hay historiadores que escriben mejor que yo. Y me dijo, bueno, yo se lo quería preguntar, yo lo quería proponer. El día siguiente me hablaron Jaime Labastilla y Miguel León Portilla. Me dijeron, no te explico bien Ernesto de la Peña. Que en la Academia de la Lengua hay dos sillones que están, digamos, destinados a historiadores. Y que queremos que entres tú y Ernesto de la Peña te identifica por tu programa de radio, porque él también tiene programa de radio en la misma estación, en Lima. Y luego me explicaron que yo entraría a la silla de Miguel Ángel Granados Chapa. Y dijeron, bueno, los dos les interesa la historia contemporánea de México, la política. Y los dos tenían un programa de radio. Miguel Ángel en Radio Unam y tú en Lima. Así que, cumples con el perfil. Dije, bueno. Entonces, para mí fue un regalo, porque era algo que no había yo ni contemplado. Claro. Luego, el Colegio Nacional. De repente, unos, no puedo decir amigos, pero científicos que yo respeto mucho, me dicen, oye, te podríamos proponer para el Colegio Nacional. Y dije, bueno, ¿y esto qué es? Estoy pensando en gente como Bolívar Zapata, como José Saruján, Adolfo Martínez Palomo, José Ramón Cosío, que sí, ese es amigo, ¿no? Luis Fernando Lara, del Colegio de México. Y en el discurso de ingreso, dije, y por eso pensé que a lo mejor lo habías leído, dije, nunca me atreví a soñar que pudiera ingresar al Colegio Nacional. No me atreví a soñar. Y bueno, ingresé. Luego, la Junta de Gobierno de la UNAM, también es un lugar honrosísimo. Y el Seminario de Cultura Mexicana, todavía no ingreso formalmente, porque me falta dar mi discurso de ingreso, pero ya fui votado como miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Es un seminario en donde han estado también mexicanos y mexicanas extraordinarios. Una de sus fundadoras fue, por ejemplo, Frida Kahlo. Entonces, ¿tú cómo? Emanuel M. Ponce. O sea, la verdad, la vida ha sido muy generosa, muy generosa conmigo. Doctorado de honoris causa. ¿Tres? Sí. Claro, son motivaciones muy importantes, reconocimientos que te llenan de orgullo. Mis hijos y Lorenza, mi esposa, se fascinan con este tipo de cosas, pero no los cambio a ninguno de estos reconocimientos por una cara feliz de un alumno, una alumna al terminar la clase, o por la llamada o el mensaje de un radioescucha. Eso ha sido la motivación de mi vida. Claro, es que además eres un gran divulgador de la ciencia. Y no digo solamente la historia. Justo acabas de decir, mencionaste uno de tus programas de radio, pero son tres. La mesa que tienes ahora en el Colegio Nacional, la mesa de discusión, aprendizaje. O sea, siempre ese binomio, estar difundiendo y estar enseñando. Absolutamente. Creo que ahí sí, aunque se prolongue un poquito el programa, creo que es muy importante. Tenemos una responsabilidad con México, todos los que nos hemos formado con presupuesto de los mexicanos. Yo estudié en la UNAM, que es una institución que paga los impuestos de los mexicanos. Y lo mismo en el Colegio de México. Y luego el CONACYT me mandó becado a Chicago, que no es precisamente barato hacer un doctorado en Estados Unidos. Entonces, yo siento un gran compromiso. A mí no me dejaba satisfecho que mis clases se redujeran al número de los alumnos que estaban ahí de manera presencial. O que los libros los leyeran tus colegas, y a veces ni eso. A veces ni los colegas te leen. Entonces, para mí sí, desde hace muchos años es importantísima la discusión. Tenemos que hacer labor de discusión. Tenemos que colaborar en la educación de los mexicanos y mexicanas. Cuando me dice alguien, es que a mí me preocupa la situación de la educación o de la cultura en México. A mí no me preocupa, a mí me ocupa. Y me encanta hacer labor de difusión. Y cuando de repente me dicen, pues es que el rating del programa de radio esta semana fue de 500 mil. La verdad es que no tengo cómo pagarlo eso. Claro. Ese es un impacto brutal. Porque de otra manera mis clases se reducirían a la veintena de alumnos que no tienen el Colegio de México. Entonces, sí, es muy importante la difusión. No solamente el programa de radio, también escribir de repente libros de difusión. Que exigen mucho. Exigen muchísimo, un enorme… Por ejemplo, el capítulo de la Revolución Mexicana en la Historia Mínima de México. Pues es, o sea, es de verdad uno de mis mayores motivos de orgullo. Estar en ese proyecto, hecho por don Daniel Cosío Villegas, con colegas extraordinarios, y de repente te enteras que se imprime cerca de un millón de ejemplares al año, que estás traducido a veinte idiomas. Yo me acuerdo una vez en el esnivo, ¿traducido al extranjero? Sí. Sí, como a veinte idiomas. ¿Cómo? Usted no es Carlos Fuentes, ¿no? Que no, la Historia Mínima, la Historia Mínima. Un capítulo, pero ahí estoy. Entonces, sí, es una obra de difusión impresionante. Radio, Historia Mínima, Historia General, menos que la Historia Mínima. Historia Mínima, ahora ya tenemos ejemplares en braille, tenemos para niños en cómic. Sí, sí. En fin, es un programa, es un proyecto de don Daniel incomparable. Claro, y ahora con esta nueva imagen, estas carátulas y estos dibujos que invitan, sobre todo a ese sector que es el de los más pequeños, de los niños, a que realmente se sientan atraídos, ¿no? Porque hay que saber cómo atraer a cada público, ¿no? No, no, no. Creo que lo hemos logrado. Yo creo que sería otra de las cosas de mi gestión en el Colegio de México, haber encontrado la posibilidad de que la Historia Mínima tuviera varias plataformas, ¿no? Sí, sí. Entonces salió el cómic, y alguien me decía, pero ¿cómo el Colegio de México va a permitir hacer un cómic? Le digo, mira, ya sabemos que tenemos cautivo con ese libro al sector preparatoriano y universitario. Con este libro en cómic, vamos por el mercado de la secundaria y de la primaria alta. Claro. Y vamos por él, vamos por él, y le entramos. Y bueno, ahora, la Historia Mínima de repente se convirtió, ya no nada más en un título, sino en una colección, en una serie. Así es, sí, sí. Ya van más de 50 títulos, se venden, han ganado premios por todos lados. Así es. Hasta en China. Sí, sí. Para decirlo rápido. Entonces, sí, el colegio hizo un cambio importante, no nada más sus monografías académicas siempre tan serias, tan rigurosas. Claro. De repente es la institución responsable de una colección, pues, que yo creo que es la colección editorial más interesante en ciencias sociales desde el CEP 70. Claro, claro. Sí, sin duda, yo creo que un gran acierto que lo menciones, porque difundir a este nivel debe ser la preocupación permanente. Los universitarios, pues, se ven obligados, pero los niños, o sea, que realmente se capte esa atención. Absolutamente. Sin duda. Hay que ir por ellos. Claro. Y menciono dos espacios que seguro te llenan de satisfacción, pero no los quisiste mencionar y que los asocio justo a esta situación pandémica, que efectivamente hemos tenido una crisis social, una crisis económica, pero también creo que ha motivado a muchas instituciones a rehacer su forma de comunicar. Y creo que una es esta, que venía haciéndolo muy bien con sus ciclos, además ciclos que también ya con larga data, pero que a raíz de la pandemia se revolucionó. Bueno, esto es una gran oportunidad. Dentro de la crisis, esto ha sido una oportunidad única. Sí. Antes, nuestras conferencias aquí en la Academia de la Historia, bueno, pues las escuchaban quienes venían. 70, 80, 100 personas. Ahora se oyen en todo el país, incluso en Sudamérica, en el sur de Estados Unidos. Sí. Cientos, por no decir miles, de gente que se conecta. Claro, esto es una revolución. Esto es una revolución. Sí, y en el Colegio Nacional con temas muy diversos. Entonces, se complementa, yo insisto, como divulgador de la ciencia, creo que hay una satisfacción de la cual debes estar así muy orgulloso. Sí, la vida ha sido muy generosa conmigo. Quiero terminar preguntando por los sueños de Javier García, dijo, los que todavía están por cumplirse. Bueno, en términos personales, pues ver bien a mi familia. Ahora ya empiezo con los nietos, ver a mis hijos, obviamente a Lorenza, a mis hijos, a mis nietos. Ojalá los alcance todavía a ver por muchos años. Eso en cuanto a lo personal. En cuanto al académico, seguir trabajando, seguir difundiendo, seguir escribiendo, seguir dando clases por unos años. Tampoco quiero llegar a ser el profesor viejito que ya no oye, que ya no se le escucha. Pero creo que tengo todavía unos años por delante. Seguir en lo que estamos, Araceli. Escribiendo, dando conferencias, dando clases. Todavía tengo algunos libros pendientes. Los tengo en el escritorio, ya están esperándome. Mi biografía completa de Carranza, una biografía completa de Gómez Morín. Nunca publiqué la tesis de los contras, hay que sacarla. En fin, poco a poco van a ir saliendo todas estas cosas. Este año saldrá ya pronto un libro sobre ensayos diferentes, ensayos sobre Vasconcelos, el centenario de la CEP. En fin, no parar, no detenerse, seguir adelante hasta que lleguen las nuevas generaciones a reemplazarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas y a todos por estar pendiente de estos diálogos. De verdad ha sido un placer escuchar al doctor Javier García Diego, historiador, sillón número 12 de esta Academia Mexicana de la Historia. Me despido, soy Araceli Almaraz, corresponsal por Baja California, y los esperamos en el nuevo diálogo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!